Somos Pasión Tricolor 10.10 AM Sengilo Final para Nacional Final para Nacional Y amarilla Y amarilla para el win Y Nacional Litaron eso El empate Estaba al caer 14 del primer tiempo Y Nacional tiene la gran posibilidad De empatar el clásico Empate Que se degeporta Se la metió abajo del brazo el canguro Nacional va por el empate Dame respiro conado Que apronte una gola Para gritar el gol Dale servicio financiero Mucho más que un cambio Giro de transferencias Luester Uño Red Pau Cofre Foro Y mucho más Dale su ventaja A nuestro servicio No era más Nacional Pero Nacional tenía decisión Y ahí va el canguro Por empatarlo Para seguir de largo Va a venir saltando Desde Sidney Va a venir saltando Desde Australia Le va a romper el arco A Shelby Tienes que ser gol Ahí va el canguro Gol 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 De Nacional Y que el canguro porta Nacional lo va Como marca la historia Vamos a darle vuelta otra vez Rígamos 1 a 0 Desde el grito Y a los 15 Es penal El canguro lo mató Atiró al medio 1 a 1 Nacional lo va Pasión Pasión Y color Y color Es hacerse gritar un gol Y ahora Y ahora Arraca Otro partido Que tendrá 75 minutos Y que Nacional Tiene que mejorar mucho Para como lo manda La historia Como lo ha hecho Tantas veces Poder Darlo vuelta Poder ganarlo De atrás Viviste el gol Con pasión Tricolor Pelota Que se pierde afuera Y es Corre Para Nacional Y ahí va Rolín Y ahí va Scotti Y bueno Y es esta Julio Hay que aprovechar esta Porque jugando no llegamos Y esta hay que aprovecharla al máximo Ellos son débiles Por arriba Nacional Ya ha hecho fuerte El partido Lo perdemos 1-2 40 Del primer tiempo Tiro de esquina Lo toma Viudés Cayó sobre el área Y que eso soporta Gol Gol Pi Gol Facundo Gol El león Nacional Lo va El león De tararera Facundo Pi De cabeza Nacional Lo va Lo dijimos Lo pedíamos Lo deseábamos Lo razonábamos Ellos son débiles Para arriba Nacional Es fuerte Y apareció Y apareció el león Después de una gran peinada De Porta Gran centro De Biunés Centro De la Olímpica En la Colombe Peinó el canguro Cabezazo frontal De Porta Perdón Del Piris Nacional El partido Está 2 a 2 Nacional Crece En lo anímico A los 41 minutos Nacional 2 2013 2 Vamos por el triunfo Vamos por el bicampeonato Vamos por dar vuelta A otro clásico Nacional Pasión tricolor 1090 Era un partido En el que había que salir a atacarlos Es un partido En el que hay que ir a atacarlos Contra todo Contra todos Nacional consigue empatar el partido Viviste el gol Con pasión tricolor Ahí combina con Biudés Pegado a la raza de Cala Entre Unión de la América La entra Biudés combina con Damonte Damonte se suelta Es fauleado Sin pelota Por Darío Rodríguez Esta jeta Esta jeta Es sin pelota Es Valdés Y ya tiene amarilla Es Valdés Tiene amarilla Y fue sin pelota Y nos toma el pelo Y lo está cocinando Chito Espero que esté grabando el partido Chito Olmo Vicepresidente de Nacional Encargado del termo arbitral En el decano Espero que esté grabando este partido Sin pelota Fue fauleado Allí Alarias cobró la falta Tendría que estar en la lucha Valdés Deje calmarte Yo sé que es bravo Javier Tranquilo Sabíamos que iba a pasar esto Lo dijimos varios días antes De que esto iba a pasar Y de que Nacional Lo mejor que le podía pasar Era nombrar a Silvera Mirá lo que te estoy diciendo Lo mejor que le podía pasar Es que Silvera fuera el juez Te acordás que te dije Más o menos Va a ser Vázquez Agarrate Era una falta Sin pelota Y de atrás Tenía que estar fuera de la cancha Pero va Ricoba 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 Nacional Y de atrás Nacional no va Y de atrás Y de atrás Y de atrás Otra vez El chino Ricoba Nacional no va Contra los jueces Contra el sistema Lo pueden con Nacional Y Ricoba Otra vez se lo dimos vuelta Gritaron bolso Que el bicampeonato está a la vuelta Que la 44 nos está esperando Record Nacional Pasión, pasión Y color Es hacer de gritar un gol Hace un buen rato que deberían estar jugando con 10 Pero Nacional con 11 o con 12 Porque esa pierna zurda del chino vale por 2 Porque esa pierna izquierda de Recova Pone la pelota donde los ojos apuntan Porque nunca llegaba Yelpi Porque tendría el caballo Chavo Valdés Pero que importa ahora Si el chino eligió el rincón Y ahí la puso Para dar vuelta al partido Viviste el gol con pasión tricolor